En el día de la fecha, tal como estaba programado a horas 9, se le ha recepcionado la correspondiente declaración del imputado al señor Roldán por el supuesto delito de homicidio culposo triplemente agravado y lesiones gravísimas en concurso real. ¿Declaró? Ha declarado, ha dado su versión, como es el derecho constitucional que le asiste, que puede declarar, no puede declarar, puede mentir o puede abstenerse. En este caso ha hecho uso de su palabra y ha dado la versión de sus dichos. Sí, ha dado su versión, por eso le digo su versión de los dichos y Fiscalía se está manejando con las evidencias que nos han acercado, personal que ha trabajado en el lugar y en base a eso son los hechos que se le han imputado. ¿Roldán es propietario del vehículo o es empleado? No ha manifestado en absoluto, se han librado todos los oficios respectivos para poder acreditar si es titular dominial, si es alquilaba o si es otra persona el titular. ¿Qué detalles se pueden conocer entonces, doctora, de lo que declaró, digo, de lo que usted pueda decir? Y que no tenía conocimiento de lo que había sucedido y que no era culpa del conductor de camión el accidente. O sea, ¿él siente el impacto? ¿Eso cuenta nada más? Nada más, sí. ¿En referencia a que se hacía habitualmente ese recorrido, digo, algún detalle, digo, el transporte que llevaba? No, en mayores precisiones no. ¿Es de la zona esa persona? Es de la zona, es de la zona. Bien, ¿ahora cómo sigue desde el Ministerio Fiscal esto? Bueno, estamos tomando precisamente en este momento testimonios a los conductores de los otros vehículos que se encontraban transitando en ese día. Se han librado oficios, ya se ha librado a criminalística, se ha librado al SEPSI que ya nos han devuelto respecto de la evolución de la nena, cómo va evolucionando. ¿Cómo es el estado de ella? Ahora estamos esperando el último parte, el último se me lo dio el viernes, está en estado grave, pero bueno, estable. Y también hemos librado a automotores, a los efectos de saber titularidad de dominio. Estamos esperando los adelantos también de las pericias efectuadas en el lugar y oficios, testimonios que nos restan recepcionar. En referencia al otro vehículo, doctora, donde iban dos profesores de educación física, digo, ¿qué se puede saber de eso? De eso justamente, estamos tomando testimonio en estos momentos, así que de eso tampoco no les puedo dar mayores precisiones. ¿Foldán iba acompañado con otra persona en el momento del accidente? ¿Perdón? ¿Foldán, el conductor, iba con otra persona? Sí, 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 esa persona también ya ha sido citada en el día de la fecha para que comparezca. ¿Foldán va a continuar detenido? Detenido. ¿Y esa otra persona, el acompañante, está en libertad? Está en libertad, sí. Está en libertad, sí, sí. Gracias por ver el video